¡Ey, oye mi gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Bueno, un vídeo que es complicado de hacer para mí, un vídeo que va a ser en cierto modo una despedida hacia uno de los jugadores más importantes para mí que yo he visto durante toda mi vida en el equipo de mis amores, en el equipo de mi corazón, que es el Atlético de Madrid, y estoy hablando de Diego Godín, obviamente, ¿no? Un jugador que yo creo que representa mejor que nadie lo que es el Atlético y que además hasta en su rueda de prensa y seguramente también en su despedida el próximo domingo ante el Sevilla en ese último partido de esta temporada en el Metropolitano, pues de nuevo, como digo, hasta en su despedida en la rueda de prensa, pues está al nivel más alto posible, ¿no? Una rueda de prensa de la que se pueden sacar bastantes conclusiones y de la que sobre todo estoy orgulloso por la actitud del jugador que creo que ha sido encomiable, como también lo ha sido su rendimiento en general en estas temporadas, si bien es cierto que al inicio fue un inicio complicado y que incluso no era titular, yo lo recuerdo, y recuerdo que tuvo fallos graves y demás, pero desde la llegada de Simeone, para mí ha sido sin duda el mejor central que he visto vestido de rojiblanco, he tenido la suerte de disfrutar de una de las mejores épocas del Atlético de Madrid y esa época se ha basado muchísimo en la defensa y Diego Godín ha sido el capo de esa defensa, sin ninguna duda. Bueno, es un rumor que se venía comentando desde diciembre, que ya se comentaba que estaba prácticamente hecho con el Inter, se dice y hay informaciones de que Diego Godín en el precontrato que firmó con el Inter de Milán, había como una cláusula de escape en la que si el Atlético de Madrid le igualaba la oferta o le hacía una oferta que él quería aceptar, podría romper ese contrato y quedarse en el Atlético de Madrid, el propio jugador reconoce que han hablado mil veces para intentar llegar a un acuerdo, pero obviamente si anuncia su marcha es porque no han llegado a un acuerdo. Antes de entrar ya en la polémica de lo que piense, de lo que deje de pensar, de si creo que hay algún culpable, de si pienso que no, todo esto quiero comentar un poquito lo que viene siendo la despedida de Diego Godín. Una rueda de prensa rodeado de su familia, rodeado de sus amigos, de sus compañeros, rodeado del cuerpo técnico y una despedida en la que una y otra vez se ha emocionado, ha sido muy bonito, yo he llorado como una magdalena, no sé si me verá, pero vamos, tengo los ojos tocados porque esta mañana he llorado bastante y aparte de emocionarse ha dejado frases como esto no es mi equipo, esto era mi casa, o es el club de mi vida, que era un hincha más, que seguirá siendo un hincha pese a que ya no esté en el campo jugando con el Atlético de Madrid, no sé, hay muchas frases para el recuerdo, creo que ha sido una rueda de prensa maravillosa el vídeo que le han puesto con todos los momentos que se han vivido, no hay que olvidar que siempre quedará en la historia que fue el autor del gol de la última liga que ganamos, aquella liga de 2013-2014, la última de este momento, no, pero la liga que ganamos al Madrid de Cristiano Ronaldo y sobre todo al FC Barcelona de Leo Messi, dos de los mejores equipos de las historias de ambos, uno que ha ganado 4 de 5 Champions en las últimas temporadas y otro equipo, el Barça de Messi, que ha ganado 8 de las últimas 11 ligas, ganar una liga ante esos dos equipos es un hito, yo sé que luego vendrá la gente con los árbitros y demás, yo les invito a que miren los resultados y los arbitrajes de todos los partidos de aquella liga, porque ni mucho menos fue un regalo para el Atlético de Madrid, créanme, y no quiero entrar en eso, pero simplemente pues igual dentro de unos años daremos más valor todavía a aquella liga que ganamos en el Camp Nou en el último partido, que fue una final, primero contra segundo, con un empate no valía y que Diego Godín hizo ese gol, que sería el empate del partido y serviría para hacernos campeones de liga, como digo, ante uno de los mejores Real Madrid de la historia y ante uno, sobre todo, de los mejores Barças de la historia. Bueno, dos UEFA, también Supercopas de Europa, Supercopas de España, esas dos finales de Champions que por desgracia no pudimos ganar, que de hecho él marcó el gol que estuvo a punto de hacer los campeones de Europa, fijaos lo que hubiera sido aquello, y son muchos recuerdos, ¿no? Es un jugador que a mí me encanta, lo contaba antes en Twitter, súper emocionado además, porque en el momento en el que he visto toda la despedida y tal, estaba súper, súper grandito, estoy grandito en general siempre, pero ahí, pues más grandito todavía, y bueno, me emocionaba muchísimo con la despedida y recordaba que desde pequeño, es triste el motivo realmente, ¿no? Pero, bueno, es la realidad y tampoco pasa nada por afrontarla, y gracias al trabajo que se viene haciendo en los últimos años, en las últimas temporadas, pues eso está cambiando, pero yo de pequeño me negaba a comprarme camisetas con dorsal y con nombre de futbolistas en el Atlético de Madrid, porque siempre se iban, normalmente aparecía un equipo que ponía más dinero y se acababan yendo los buenos, siempre nos los quitaban o pasaba algo raro. La primera camiseta que me compré con dorsal y nombre de un futbolista fue la de Juninho, Juninho Paulista, un jugador brasileño que tenía una magia espectacular y que a mí me encantaba, cuando vi que lo ficharon me hizo una ilusión tremenda, era Juninho y, bueno, me flipaba ese jugador y, bueno, lamentablemente ya sabemos todos cómo acabó lo de Juninho, que Michel Salgado le partió el tobillo en dos trozos y le destrozó la carrera y se tuvo que marchar y desde entonces, igual, de la misma forma, me costaba una barbaridad comprarme una camiseta de algún jugador, porque sabía que normalmente se tendían a irse o tendían a, bueno, marcharse por ganar más dinero, pero en cambio la de Diego Godín me la compré con orgullo y me la compré contento, porque es un jugador que, entre otras cosas, ha rechazado más de una vez y más de dos cobrar mucho más dinero para poder quedarse en el Atlético de Madrid. Los dos casos más claros que existen y que se saben, además se saben, que no es cuestión de que lo diga Pepito o Manolito, no, no, que se saben, son con el Manchester City hace unos años, cuando aún lo entrenaba Pellegrini, pagaba la cláusula, sí que es cierto que Godín renovó, que no se quedó sin renovar, pero renovó cobrando prácticamente la mitad de lo que le ofrecían en Manchester, creo que allí le daban como 6 millones o por ahí y aquí renovó por 3, con lo cual cuando un jugador puede irse cobrando 6 y se queda en tu equipo cobrando 3, es que algo de sentimiento hacia el equipo tiene, obviamente, ¿no? Y en este caso no es algo, es muchísimo. Y la más reciente, pues con el Manchester United, esta misma temporada que todavía no ha finalizado, en la cual, bueno, pues él tiene una cláusula de 20 millones, la quieren pagar desde el Manchester United y darle mucho más dinero y él decide quedarse en el Atlético de Madrid, seguramente intentando apostar por levantar la Champions, una Champions que estuvo cerquita de levantar en dos ocasiones y que no pudo hacerlo y que yo creo que será la espinita con la que se marche, pese a que para él el mejor premio es que le vitoreen y le canten en el campo, algo que suele suceder muy a menudo y que seguro, de seguro, pero segurísimo, este domingo que viene contra el Sevilla en lo que va a ser el último partido de Diego Godín como rojo y blanco, que me cuesta hasta decirlo, le van a aplaudir y le van a cantar lo que no está escrito. Bueno, mejor dicho, le vamos a aplaudir y le vamos a cantar lo que no está escrito porque voy a tener la gran suerte de poder estar en el último partido que dispute Diego Godín como jugador del Atlético de Madrid. Así que nada, todos los que podáis tener la ocasión de ir, yo creo que va a ser algo muy bonito, espero que hagan un homenaje a la altura de lo que es Diego Godín y de lo que ha significado para la institución, para el club. Para mí es uno de los futbolistas más especiales que ha pasado por aquí, es un jugador que particularmente me encanta y siempre lo he defendido a muerte. La gente que me siga desde hace tiempo sabe que me pillaba unas peloteras enormes cuando no estaba en el Toti, sobre todo en los años 2014-2016 y demás, y me cabreaba muchísimo cuando se le ninguneaba y que incluso había gente que, yo que sé, veías en los premios que había jugadores como Terry haciendo muchísima peor temporada que él por encima en cuanto a puntuación y valoraciones y demás en premios individuales y yo me cabreaba como un demonio porque he sido siempre muy, muy, muy fan de Diego Godín. Dicho esto y bueno, comentando todo lo que viene siendo la despedida, el homenaje, me ha encantado también ver emocionados a Antoine Griezmann y al solo Simeone, seguramente dos de los más afectados por la marcha de Godín, no hay que olvidar que Griezmann tiene un amor especial hacia Uruguay y eso también, bueno, pues se han inculcado tanto técnicos en larga sociedad como compañeros, como luego en Atlético de Madrid y bueno, incluso ha llegado a visitar el país y a ser ahí como un hijo adoptado de allí, digamos, pese a ser francés y la emoción de Griezmann era brutal, una cara totalmente descompuesta en cuanto a la emoción, llorando como un niño y de la misma forma Diego Pablo Simeone, ¿no? Un hombre que parece de hielo, que parece que, vamos, que es imposible hacerle llorar y en cambio en esta despedida estaba llorando como un niño, ¿no? Bueno, analizado más o menos o charlado ya el tema de la despedida, la rueda de prensa, que me ha encantado, lo único que no me ha gustado es que no hablara Simeone, lo único que no me ha gustado también es que, bueno, pues me han faltado jugadores allí que imagino que sus razones tendrán y no sé cuáles serán, pero imagino que existirán que no han estado, como Saúl o Diego Costa, que son jugadores importantes y que conocen desde hace muchos años a Godín y sobre todo lo que no me ha gustado es lo que no me suele gustar casi nunca del fútbol español, que es la prensa, ¿no? La prensa continuamente preguntándole que por qué ha convencido a Griezmann y a la Sebael, intentando buscar siempre el que me tira mierda al club en todo momento y él en todo momento lo que dice es lo mismo, que no se ha llegado a un acuerdo pero que no puede hacer otra cosa más que agradecer al Atlético de Madrid todo que es su vida, que es el equipo de sus amores, de su corazón y que es su casa y en ningún momento, pese a que los periodistas han estado continuamente que me ha dado vergüenza ajena escucharlos, vaya puta mierda de prensa con perdón de la palabra, pero vaya puta mierda de prensa que es que me pone malo, tío, que tenemos en España que es la marcha de un futbolista en lugar de preguntarles no sé, de preguntarle, mejor dicho, perdonadme cuál ha sido su mejor momento, cuál es el título que mejor ha vivido algún recuerdo en especial e incluso cosas tristes cómo se sintió o si se recuperó de aquella final en 2014 o de aquella final en 2016, qué sintió cuando marcó el gol de la liga de 2013-2014 ese tipo de cosas no se le preguntan y continuamente se le está preguntando que por qué el club no es esto, que por qué no lo otro, que por qué y el jugador en ningún momento ha querido buscar eso el jugador en ningún momento ha querido rajar del club ni ha querido machacar al club como sí hace la afición por otro lado pero bueno, de eso hablaré ahora porque, en fin, yo soy bastante distinto al resto y lo veo de otra manera seguramente de lo que lo suele ver el público en general todo y en este caso no iba a ser menos, obviamente, ¿no? pero bueno, para terminar con la prensa, lamentable como siempre o casi siempre una auténtica pena que no le hayan preguntado ninguna de las cosas que he dicho o mil más, sino que siempre han ido a intentar meter mierda de una manera salvaje contra el equipo y el jugador, todo lo contrario, ha dado más veces las gracias y ha estado más correcto y amable y, en fin, apasionado con el equipo pese a que los periodistas siempre estaban buscando que le metiera mierda al club en cuanto a si entiendo esto, si no lo entiendo creo que es evidente que me duele que se vaya a Godín creo que es evidente que me molesta que se vaya a Godín creo que es evidente que no quiero que se vaya a Godín pero también entiendo la marcha del jugador entiendo la postura del jugador y entiendo la postura del club sé que muchos aquí vais a comentar que no entendéis la postura del club que le tenía que ofrecer más años, etcétera, etcétera bueno, yo no tengo información porque no la tengo solo voy a hablar de lo que he leído que no sé si será cierto o no pero lo que se supone y lo que se está diciendo es que Godín va a ser el mejor jugador en cuanto a sueldo el más pagado, mejor dicho, en cuanto al tema del sueldo en el Inter de Milán va a cobrar unos 7 millones de euros aquí creo que está cobrando 4,5 o 5 creo que no llega a los 5 si no recuerdo mal porque me parece que cobraba algo menos que Saúl y Saúl está en 5 con lo cual estamos hablando de que prácticamente dobla su sueldo el Inter además dicen que le ofrece 3 años o 2 más 1 y bueno, todos sabemos que el Inter está ahora mismo en manos de un chino, creo que es y que tiene además otro equipo en China ¿quién te dice a ti que no le ofrezca luego a lo mejor otro par de años ahí en China cobrando un dineral? también se habla de que Godín va a cobrar 12 millones de euros de prima de fichaje entonces yo pienso y digo, vamos a ver si el Inter le paga 7 al año y le ofrece 3 años son 21 millones asegurados y además de eso, le da 10 o 12 millones de prima de fichaje estamos hablando de que el jugador se asegura entre 30 y 35 kilos es una pasta bastante importante ¿qué le ofrece el Atlético de Madrid? renovar un año con opción a otro si, bueno, pues llega a 25 partidos disputados durante la temporada eso es lo que hace con absolutamente todos y lo que ha hecho con absolutamente todos los jugadores que han tenido que renovar cuando tenían 30 años o más pasó con Gaby, pasó con Fernando Torres y ha pasado con Diego Godín quiero decir que no ha hecho algo raro con Godín que no es que a otros jugadores le haya ofrecido esto y a él no, ni mucho menos simplemente que es una norma que, bueno pues estipulan correcta yo no estoy de acuerdo con la norma eso quiero que quede claro yo creo que no puedes tratar a todos los jugadores por igual porque no todos son iguales de la misma forma que pienso que Torres no estaba a lo mejor para estar aquí ya pienso que Godín sí está para seguir estando ya veríamos si titular, si supliente con el tiempo eso no lo sabemos, obviamente pero sí que creo que tiene nivel para seguir jugando pues al máximo, ¿no? en un equipo potente y el Atlético de Madrid yo creo que a día de hoy es un equipo potente en Europa y bueno, para mí estaba para seguir y creo que esa norma pues te puede traer problemas se me ocurre por ejemplo con Jan Oblak Jan Oblak es un futbolista que ocupa una demarcación en la cual pues pese a la edad puede seguir rindiendo francamente bien y yo creo que Oblak con 30 años va a seguir siendo si no el mejor portero del mundo uno de los cinco mejores seguramente vas a renovarle de año en año seguramente haya equipos que quieran darle 5 y 6 años de contrato porque un portero con 35 años te rinde entonces creo que si sigue Jan Oblak esa norma va a tener que romperse si quieres renovarle o si no pues igual se va antes y te caerán otro chaval más joven no lo sé yo espero y creo que no entonces la norma a mí personalmente no me gusta pero sí entiendo que tengan esa norma y sí entiendo que la quieran respetar de la misma forma que no se hicieron excepciones con Gaby o con Fernando Torres que son también dos hitos en el club que son también dos legendas del club y que se llevó con esa misma norma el tema de sus renovaciones como ha pasado con Juan Fran o como ahora está pasando con Felipe Luis y demás o sea que no es algo que sea estrictamente de Godín el hecho de ofrecerle solo un año por otra parte lo piensas y dices bueno es un año pero también si juega 25 partidos que es algo que no es difícil para un jugador de sus características y de la importancia que tiene de Godín en el equipo puede renovar automáticamente otro año y así se puede tirar hasta los 40 por decir algo bueno pero yo entiendo que el jugador quiere asegurar estoy en un grupo de Whatsapp y tal con gente muy atlética y además obviamente cada uno puede tener su punto de vista pero todos queremos lo mismo que es el bien del club y había gente que decía no pero claro tú imagínate que Godín ahora coge se rompe y claro en el Inter se asegura 30 millones aquí si se rompe no le aseguran ni 10 y tal y claro yo entiendo eso pero también entiendo al club si tú renuevas a un jugador que tiene una de las fichas más importantes del equipo y resulta que por la edad se te jode la mitad de los partidos pues estás gastando un dinero que no lo estás invirtiendo a lo mejor del todo bien e igual que entiendo que Godín quiere asegurarse los 30 millones entiendo que el Atlético de Madrid quiera ofrecer un año con opción a otro por si por lo que sea sobre todo por la edad el jugador no rinde como debería o se lesiona en este punto obviamente entramos en un conflicto de intereses por parte del club y por parte del propio futbolista en el cual nos ha llegado a un acuerdo seguramente sería el hecho de los años de contrato yo pienso que a Godín incluso cobrando aquí 5 y 7 en el Inter si le hubieran ofrecido al menos 2 años de contrato yo creo que se hubiera quedado yo personalmente Zeta el youtuber o bueno Zeta el aficionado del Atlético de Madrid le hubiera ofrecido esos 2 años pero yo el youtuber también Zeta el aficionado del Atlético de Madrid no voy a matar al club por seguir con la política que ha seguido que a mí reitero que no me gusta pero entiendo que ellos pueden pensar de esa manera que si lo han hecho con otros jugadores que eran leyendas del club pues de la misma forma ha pasado con Diego Godín y repito que a mí me molesta personalmente muchísimo la marcha de Diego Godín también os digo que en otros años me hubiera dolido muchísimo más o sea si se hubieran ido todos los jugadores que parece que se van a marchar Juan, Fran, Felipe Luis Godín bueno Lucas también lo de Lucas me molesta más en este año porque es el primer año que realmente estaba siendo importante del todo y porque ya había renovado en verano y en cuanto ha visto la pasta ha salido corriendo y eso sí me molesta más pero las salidas de Juan, Fran, Felipe Luis y Godín me hubieran dolido muchísimo más hace unos años de hecho la salida de Felipe en su momento al Chelsea me molestó muchísimo porque tenía un nivel tremendo creo sinceramente que los tres han estado a otro nivel distinto al que suelen dar sobre todo Juan, Fran y Felipe Luis y que de la misma forma Godín ha hecho grandes partidos puntualmente pero no ha gozado de esa regularidad que seguramente hubiera tenido en otros años por las lesiones por la edad por lo que queráis pero creo que tampoco hay que mentirse y negar eso que no han estado tan bien y de hecho es la temporada en la que más goles ha encajado Jan Obla pese a ser una de las mejores defensas en cuanto a eso de Europa en cuanto a goles encajados es la temporada en la que Obla que ha encajado más goles con lo cual es obvio que hemos defendido peor que otros años así que básicamente yo entiendo que la gente esté enfadada yo estoy enfadado yo estoy cabreado porque se marche yo estoy dolido porque duele es una despedida que me apena profundamente pero entiendo también la postura del jugador entiendo también la postura del club y entiendo que quieran ceñirse a la norma si bien repito reitero y soy pesado con esto a mí no me gusta porque creo que no se pueden tratar a todos los jugadores por igual y pienso que hay jugadores que se ganan las cosas y Godin sin duda se las ha ganado a pulso ¿no? dicho esto bueno luego entraríamos en el tema de los fichajes de a quién van a traer para sustituirlo de si no sería mejor gastarte el dinero en renovarle porque viene otro tío porque no sé qué solo hay una cosa que quiero dejar clara y que me molesta cuando la leo y que no la termino de entender porque hay gente que no lo entiende yo entiendo que las personas puedan pensar que es mejor opción quedarse con Godin a fichar a Felipe por ejemplo central de Loporto o a Otamendi por ejemplo que es otro que estaba sonando que yo no lo veo pero bueno es otro que está sonando y a esto si le ofrecen 3 años bueno es fácil Felipe cumple 30 años ahora en mayo y si le ofrecen 3 años 30 más 3 son 33 que son los años que tiene Diego Godin no le ofrecen 6 años a Felipe y precisamente no le ofrece 6 años porque tiene 30 años y le ofrecen 3 es como que los 33 es un poco la pauta de hecho Kalinich creo que firmó con 30 y firmó por 3 años también 33 Herrera creo que va a firmar por 4 años tiene 29 33 entonces no me vale eso de no es que este tiene 30 y le ofrecen 3 ya pero es que tiene 30 no tiene 33 y por eso le ofrecen 3 si tuviera 33 le ofrecerían 1 lo aseguro estoy convencidísimo podemos estar de acuerdo o no con la norma yo reitero que no estoy de acuerdo porque me gustaría que cada caso fuera tratado de manera individual porque pienso que no es lo mismo un delantero que pueda vivir de la velocidad que un mediocéntrico que igual te jugaba perfecto con 34 entonces yo creo que se debería de hacer en función de cada caso pero sí que bueno pues entiendo que el club lo ve así y que de hecho creo que esa norma la impone el propio Simeone así que nada no veo al club en fin los golfos de arriba esto es lo que hacen es que sinvergüenzas es que tal yo no lo veo así dándome mucha pena la marcha de Diego Godín tampoco veo o pienso que el jugador sea un pesetero simplemente creo que la oferta que le han hecho es irrechazable y yo si fuera él seguramente me iría también y aún así dejo una puerta abierta por si al final se podía arreglar y solo hay que ver lo emocionado que estaba durante la rueda de prensa para darse cuenta de lo que siente por el club además de tener en cuenta los antecedentes que he comentado que durante varias ocasiones ha podido irse cobrando mucho más dinero y ha decidido quedarse y creo que simplemente son dos puntos de vista totalmente respetables que no se han entendido y que yo entiendo perfectamente que no se entiendan pero me duele profundamente la marcha del futbolista que para mí es uno de los jugadores que repito mejor y más cosas ha dado al Atlético de Margit este domingo me voy a ir a romperme las manos allí espero que cada vez que toque la pelota todos la probamos hasta que nos duelan los yo que sé hasta que nos duelan las palmas de las manos amando poder que se le cante un millón de veces y que se despida del estadio como se merece que le hagan un homenaje como se merece que le pongan una placa pero vamos que brille más que las demás si hace falta y que se marche contento de la que es su casa y que algún día vuelva como técnico como entrenador como directivo como sea pero espero que pase el resto de su vida cuando se retire de rojo y blanco y trabajando para el club porque creo que seguramente sea lo que más feliz le haga él y lo que más feliz nos haría a todos los atléticos sin duda un abrazo a todos espero que os haya gustado el vídeo tanto si pensáis como yo como si no podéis poner lo que queréis en comentarios pero siempre le doy el respeto y día complicado hoy sin ninguna duda no sé vosotros pero yo lo he pasado mal le he llorado bastante y me apena mucho la marcha de Diego Godín le deseo lo mejor del mundo que estoy convencidísimo de que va a triunfar de una manera tremenda en Italia donde yo creo que va a ser menos exigido defensivamente hablando donde los defensas juegan bastante más arropaditos normalmente y yo creo que lo va a partir allí si por lo que sea algún aficionado al Inter me está escuchando y está viendo este vídeo lleváis un pedazo de central lo vais a disfrutar y espero que le tratéis todo lo bien que se merece porque aparte de ser un gran jugador es una gran persona lo dicho dejad vuestro like si os ha gustado comentad lo que queráis en la caja pero siempre le doy respeto suscribiros para más contenido y hoy no me puedo despedir de otra manera que Diego Godín Diego Godín Diego Godín Diego Godín Diego Godín grande Diego muchas gracias por todo saber de sobra que en el corazón de los atléticos siempre tendrás un hueco especial para ti